Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té El cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto hay hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasques oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado